Está bien, está bien, quizás deberíamos de haberlo pensado antes, antes nosotros de haber derrochado tanto talante. Ya nos decimos, tranquilo, lo sensate del tiempo, no te hará retorcer el rumbo del lamento, venga poneros a cantar, canaritos míos, que por la salvedad que bonita está ya la canadita, ya está casi buena del todo, la apuesto a las medicinas hemos salido de oro. ¿Quién hubiera querido que hubiera cometido la sensate del llanto? Por eso os dije, mi lamento, os quiero contar, que no es por el viento, ni es por lo que siento, que es por lo que yo vivo, por todas esas cosas bonitas que me viene a contar. Y aquí está la chiquitita, que tiene unos huevitos, que no sabemos si saldrá. Tiene la puerta abierta, la están respetando, yo se lo voy contando, les voy recitando en irracional, les voy diciendo, te estoy inconexo del pretexto en el que hago el acierto. Hubiese pretendido imaginar que era por la causa y la paz mundial, más allá del temperamento, dice asociado de ese ser perturbado y que se queda como loco, pensando en el atardecer del tiempo en el cual vio al noche cera el lamento. Me dijo, tranquilos, no pasa nada, que esto es por la causa, tengamos un poquito de templanza, guardemos la calma, ahora haciendo la serenidad para cambiar las cosas que podemos cambiar, aceptar las que no podemos cambiar. ¿Y cuánto tiempo tendremos que tener la necesidad de que nos cuenten el lamento? Te quise decir, te quise decir, por mi tormento, te quise decir, ahora por lo que siento. Algarabía dice, asociada de esta mente perturbada, que se queda a dormir una eternidad en el anfiteatro de tu irrealidad, les dice a todos después que ni bien ni mal. Les quise decir, niña nueva, niña hermosa, mi talento te la regalo porque eres la mejor de las diosas. Concierne al curso de los acontecimientos, el momento en el cual miente y después, consecuentemente, les digo que es por mi frente, me doy cuenta que soy el ser más valiente. Tenía que haber pasado, tenía que haber sido así, lo teníamos que haber logrado. Todo se termina, todo empieza, todo acaba en ti. Tú bien sabes lo que sale de tu boca, que mi cabeza disloca, te has atrevido tantas veces a plantarle cara a la muerte, que ahora cuando te miras la cara, tienes cita a las cinco y llegas ahí cuarto, pa' tu culo mi zapato, muerto, no me desato. Tanto hubiera querido mi salve de haberte contado la maldición de ese ser que se sintió encapsulado en la conciencia global de cada ser y al mismo tiempo decía que se arrepentía en noche y día, que no quería consolidar el tormento, que lo decía por el lamento que le decía porque les quería llevar como al viento. Tantas cosas bonitas en esta vida mía contenida, que ahora que las tengo a todas vosotras se regaló un universo cuántico de probabilidades en donde solo pasen cosas bonitas, noche y día, que ahora había desasociada melodía. Qué bonito sería, Raúl, que cantases con la voz de garganta de pasión y que la melodía saliese de los acordes de tu voz y lo inaudito que sale con pasión y pasión, que va derrochando a cada talante distante y le va diciendo No soy el mejor cantante con mis talantes divagantes, me gusta lo que hago y no me deshago, me gusta estar aquí, no me gusta el mal vivir, me gusta sobrellevar el tiempo a mi maldecir por todas esas cosas que han de pasar y que todavía no han pasado, o tempestad y esa sociedad de los acontecimientos, bien es verdad que lo sabe la gente. Que no miento. Que no miento. ¿Por qué lo hago? Porque se puede. Iba a decir porque creo que se puede, pero ya no es una cuestión de creer. Es una cuestión de que forma parte de las opciones. Se puede. Es más, os diré, del mismo modo que estoy completamente convencido que la paz mundial es un camino a seguir, en mí también lo es. También lo es en mí un camino hacia la recuperación y el camino más alto y la cima y la cumbre más alta de mis propósitos, allá donde me dirijo. ¿Por qué? Porque lo pienso así. Y el premio aborto de la paz mundial quizás sea así. ¿A dónde iremos nosotros, incautos? Que permanecemos aquí pegados a esta pantalla, tú emitiendo, yo recibiendo, uno al revés, el otro al contrario, y vamos creando contenido y revolucionando la sinergia mundial, universal, cósmica y sideral, en la que todos andamos inmersos. Y Raúl sigue aquí recitando, a ver, a ver, a ver, a ver, a todos contando. ¿Qué pasará de mi vida? ¿Qué será de mí? Y no te digo dentro de diez, quince, veinte años, o para cuando me muero, no, para el año siguiente, para el mes que viene, donde habré ido, donde estaré, que será del decrépito vivir, de mi malestar, en el que sobrevivo cada día a pesar del tormento, en el cual no miento y le digo a todos, lo que no es por el sustento, que es por el aliento, temperatado o mental, de este ser inaudito que le viene aquí a recitar, de manera inconexa, la probabilidad de que mezcle dos frases seguidas de Scalp, prácticamente imposible. Entonces se hace inaudible el ser insensato, en el cual el mal desato, y le vengo a confabular con su mente, y le vengo a decir que si algo le suena de lo que he dicho, vuelvan a darle a rebobinar, a ver si lo he repetido, o se lo están imaginando, que de una forma o de otra, yo sigo cantando, y ahí voy introduciendo variables de indeterminación, en el túnel de la realidad, y uno no sabe nunca cuándo se va a terminar, pero por mucho que procesen, si la información se va creando, y si seguimos digiriando información, y seguimos procesando, y seguimos emitiendo los píxeles de información, y aquí es donde digo que llega el momento, enciendo la compu, voy a subir este vídeo, este no pasa, mira que he llevado un montón de vídeos, sin subir, pero que esto lo voy a subir, ya está bien, de insensate documental, ya está bien, del tiempo en el cual pasamos insalubres, temperamento, mi amor, estar contigo, es estar en la cumbre, bien lo sabe Dios, la tempestad, el lamento, hasta donde podría haber llegado este viento, le quise decir a todos, que ya no me sentía discontinuo, de incontento, que me sentía enajenado, pero que no era por todo lo que me había pasado, sino que era más bien por lo que me sentía enojado, por todas esas cosas, mi niña bonita, que me dices como la flor más hermosa, de las rosas, que he nacido en el jardín, del Edén, del amor, de mi corazón, y si quieres te la canto otra vez, y así podría estar, en unas noches, citándote poemas aparentemente coherentes, pero que al mismo tiempo, ejercen una sintaxis a la praxis colosal, de tal modo, que todo lo que se ha escuchado hasta ahora, es más que fruto de tu imaginación, tú me has imaginado, tú me has consolidado en tu altercado, tú me has puesto diferenciado, en toda esa mente en la que soy un perturbado, tú le has dicho a toda tu familia, que soy de esta familia una pirita, y hubiera yo querido, hubiera yo sabido, que más por el tiempo en el que me he convertido, cuando ya lo comentaba, en la cual, la dificultad de los acontecimientos, lo digo más por el tiempo que por el lamento, hubiese querido regalaros a todos, la probabilidad en la cual salíamos del lodo, maldita sea esta cerveza desde ayer aquí, deja ya ese mal vivir, enfréntate al porvenir, que está por venir, la tierra nueva en la cual te va a ayudar, pero si yo digo, joder, no estoy tan mal, nunca he recitado tan bien como lo hago ahora, estoy tan bien que recito, mi cabeza tiene apenas uno o dos cacharritos, tengo que comprar fruta ayer a lunes, pero se me ha hecho un lío la cartera, mi disfunción mental, por todo este tiempo, en el que ni bien ni mal, salve la documental, el lamento en el que siento, y luego te presiento, niña nueva, niña hermosa, te quiero porque eres la cosa más linda de todas las diosas, el atardecer paupérrimo de sentir extasiado en el que comulgo ante la tormenta de mi desfachatez, que no hubiera sabido yo que lo hacía de manera incoherente, nunca pretendí cambiar a nadie, nunca pretendí meterme en la mente de ningún valiente, nunca pretendí hacer nada por los demás, yo solo quería mi vida cambiar, quería regalaros un universo convexo en el cual haga el texto y conozco y les diga a los demás después lo que pienso de manera perverso, más allá de por el lamento, estaba bien, estaba mal, solo teníamos que apretar un poquito de gas al motor y acelerar y salir escopetados y hacer, ejercer de manera voluntaria el adelantamiento, salir al lo deiroso del tormento y ir adelante con el sustento, decirles a todos que por lo que no siento esta cancioncita en la que me duermo cada noche cuando me siento. me gustaría haber sido que mis canarios cantasen conmigo para hacerme la cama y me destruyesen la moralidad infrecuente a través del cual la de gana no penséis que está la calefacción encendida y hace días de verano nos hemos saltado del invierno al verano donde quedó la primavera, luna nueva, luna bella. por eso estaba bien como estaban las fases descomunales a través de las cuales la gente impertinente se miraba sonriente y se decían los unos a los otros que alegría que alborotra por otro perrito piloto y tranquilo no te metas con nadie chaval no es para ella y salir juntarnos a todos y no lo de una vez por todas que ya has salido del lodo que estás contento feliz como una peli más a gusto que en línea del caboque que un arbusto más contento que el cura de un convento más feliz que una peli más alegre que un niño en un pesebre cuanto quisiera más gente que un pueblo cuánto tiempo de pasar mi niña viene del cual tú y yo estuviésemos unidos para siempre grande yo caliente ríase la gente diferente era por la salvedad mundial de todos los seres que han de presagiar karma lo llaman karma lo llaman va reencarnando ahora lo entiendo los pobres exiliados que ahora van lamiendo las gotas de los soldados quién sabe de dónde vinieron no me quiero meter con nadie se supone que todo está bien todo perfecto todo correcto pero los pájaros siguen cantando y es hora de decir Raúl tenemos que seguir recitando que nos toca vamos a revisar la agenda en esta contienda que habrá pasado donde habremos hemos tenido que llevar la salvedad documental hoy es fiesta en nada como un castilla y león quien hubiera sabido lo que pasó el miércoles 18 en mi vida quien hubiera pasado lo que pasó el sábado 14 malva puso el segundo huevo colleja para el hemisferio derecho anterior todo es fácil sencillo llevadero liviano sereno bonito sencillo colleja que no cuando canta yo canto con tu libertad que estaría pensando escritura reativa voy caminando aquí dejo otras notas quien habrá sabido mi cabeza de idiota un puente que cruza será la acueducta no temas no hagas temer arte terapia quien hubiera sido no ser y tú aquí escribes unas cuantas cosas cuantas cosas en tus cuadernos Raúl y mira que el año acaba de empezar y en tus signas y neuronal hay una algarabía disasociada a una mente un poco perturbada el amor es eterno mientras dura mientras dura dura dijo ella mientras dura dura él pintaba cuadernos sus inquietudes movían les decía a todos las quería toda mía cuidado con lo que dices cuidado con lo que haces mi pasión desates por eso todo estaba bien todo estaba bien teníamos que seguir haciendo proyectos que no que te ha de matar consecuencia de esa sociedad de la Gracias por ver el video